Hola, ¿cómo están blogueros? Seguidores de este El Blog Culinario Pues bueno, estamos aquí en la Versalles En un lugar exquisito que me encantó venir Que es la bodega de Tony Tony Mora, uno de los mejores homelés que tiene la bahía Definitivamente va a ser una entrevista espectacular Acompáñenos para que conozcan un poquito de lo que está haciendo aquí en la bodega de Tony Gracias Hola, amigas y amigos, seguidores de este El Gran Blog Culinario Pues estamos súper, súper emocionados Porque hoy les traemos una entrevista completamente diferente Algo que realmente le hacía falta a este blog El blog con el gran sommelier Tony Mora ¿Cómo estás, Tony? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bien, bien, emocionado y también gustoso de estar aquí con ustedes, por supuesto Pues muchas gracias, Tony Que estén en casa Definitivamente, y no nada más estamos con Tony Estamos en su bodega En la bodega de Tony Que tienen que venir a visitar Platícanos en dónde está Tony Claro que sí, con todo gusto Estamos ubicados en Versalles Exactamente en la esquina de Hamburgo y España Entonces estamos en el corazón de Versalles Esta colonia que está surgiendo de una forma muy bonita, muy ordenada Y pues aquí tienen exactamente su casa Donde podrán disfrutar, además de venir a comprar una botella de vino Pueden venir a cenar a unas ricas tapas Como hasta también un salmón o un New York Ya lo saben Hay que venir a la bodega de Tony justamente platicando con él antes de empezar la entrevista Por favor, Tony, agarra tu copa porque si no, pues no sé No nos sentimos iguales exactamente Nos estaba platicando Tony justamente Que en esta bodega puedes encontrar botellas a un precio de distribuidor Y aparte si vienes y te la tomas tiene un sobreprecio muy barato La verdad es que ahorita van a estar viendo en los videos Las imágenes del lugar, está súper bonito, súper acogedor Con musiquita, con un ambiente único que Versalles es el que está ofreciendo esto Pero la verdad, Tony, estoy bien contento de estar aquí porque sabes que Como tengo toda la obligación de comentarte El blog culinario está súper enfocado En darlos a conocer a ustedes que son personajes importantes en la gastronomía Hoy en día de la bahía Mostrarlos más como personas No tanto como empresarios nada más Sino también que la gente los conozca un poco más a fondo Y qué mejor que la gastronomía Pues va muy enfocada al tema del maridaje Y pues la verdad es que estamos muy contentos con alguien con tanta experiencia como tú Perfecto, pues muchas gracias y estoy a la orden Gracias Tony, coméntanos un poco, que la gente sepa ¿De dónde viene Tony Mora? Platícanos, bueno, no todo porque estaremos aquí seis meses Sí Pero platícanos un resumen de tu trayectoria De quién eres, cómo empieza esto Claro que sí, con todo gusto Pues mira, siempre he tenido Tuve y tengo el espíritu muy aventurero Y desde joven, desde adolescente Yo me vine para acá, para Vallarta Antes ya había estado en otras dos ciudades de aquí de México Pero aquí tuve la fortuna De venir a estudiar Yo vine a estudiar la carrera de gastronomía Esto ya hace algunos ayeres La terminé Y posteriormente me incorporo a la empresa turística En todo lo que le llamaban alimentos y movidas Bueno, alimentos y bebidas, perdón Alimentos y movidas Sí Y pues fue por donde me enfoqué También existía otra parte que era la de hospedaje ¿Sabes? Lo de recepción, reservaciones, división cuartos Pero a mí siempre me gustó esta parte de servicio La atención El buen comer, el buen beber Es por ahí por donde comienza Y pues bueno Una vez terminando este ciclo de estudios Tuve la gran oportunidad de irme incorporando A diferentes restaurantes A algunos hoteles Pero el que es el parteaguas Sin lugar a dudas Es con el señor Thierry Bluett En Café de los Artistas Que ya te fue curioso Pero yo iba pidiendo trabajo Para trabajar ¿Hace cuánto esto? Como capitán Sí, con todo gusto Estoy hablando que hace 24 años ¿Cuánto más? Cuando comienza el siglo exactamente Entonces Ya por la experiencia que teníamos en restaurant No podía alcanzar la gerencia Porque ya había un buen gerente ahí Me recuerdo Señor Abelardo Y entonces yo quería trabajar pues de capitán O de maitre ¿Sabes lo que es un maitre? De hotel Pero ahí más como capitán Ok Y pues no se dio el caso Porque sabrán que este tiempo de la temporada baja Julio, agosto Pues realmente la mayoría de empresas Se quedaban con su plantilla fija Sí, sí Era muy difícil Sin embargo Pues ahí es donde comienza toda esta travesía Por el mundo vitivinícola Porque señor Thierry Bluett Al mostrarle yo mi currículum Me dice Ok, pues déjame checarlo Perdón Esa es la forma Y el tono que tiene nuestro querido Mi chef Thierry Sí De verdad Un placer y mucho orgullo de haber colaborado con él Por supuesto Pues sucede que Que me dice Pues déjame checarlo Y me voy a casa Antes pasé por allá A una tienda departamental Llegando a casa Me dice Mi señora Te hablaron de Café de los Artigas Sí, le digo ya fui Hace un par de horas No, te hablaron ahorita En el presente Y pues de ahí empieza la aventura ¿No? Me voy con Thierry Platicamos Él necesitaba un distribuidor Para los vinos que tenía Él tenía las marcas Tenía la bodega Y pues ahí comenzamos con él Y en aquel entonces era Vinoteca Y Montechanik Las primeras Las primeras casas que él agarró Ok Entonces de ahí es donde Donde iniciamos Híjole, pues qué interesante historia La verdad es que Cada Cada persona es un mundo La verdad es que Tienen una experiencia Pero Tony, por ejemplo Todo esto que ustedes saben Por ejemplo Es la primera vez que le hacemos Una entrevista a un sommelier Y más con la experiencia Que tienes tú ¿Cómo logran tener Tanto conocimiento? Realmente probando Estudiando Se están actualizando Hay muchos cambios En el tema Del tema Del tema De los vinos como tal Mira, por supuesto Yo creo que Es tan extenso Y va cambiando a diario Al igual que la gastronomía Y va muy de la mano Yo tuve la La gran oportunidad Como te comentaba De representar Empezar a representar Estas Estas marcas En un mercado Que estaba literal Virgen Súper virgen No se consumía vino Todavía No se consumía vino Por ahí teníamos En el mercado Algunas marcas Que tendré que decirlas Como Calafia Chenauer Y por ahí había unos Unas Vinos importados Que eran Vigy Barton Gestier Que había por ahí Un bollolet Que había un chatonio de pap Y párale de contar Entonces Pues el mercado Yo lo tenía De verdad Totalmente virgen Pues dentro de Las visitas Y las experiencias Fue algo muy padre Porque El señor Thierry Siempre me decía Oh este Llega acá a mi nombre Y vas a ver Que se abren las puertas Y si Ciertamente Muchos restauranteros Al nombrar Señor Thierry Pues se abrían las puertas La calidad de los vinos Excelencia Realmente Con Vinoteca Teníamos una selección De vinos Espectacular Pero que crees Fíjate que Apenas si Tenía tres meses Con el señor Thierry Boulouet Y se promociona Un viaje A Ensenada A conocer Monte Chanique Y a conocer Otras zonas Vitivinícolas Yo no había estado En una Vitivinícola Entonces para mí Y fue de verdad Muy emocionante Muy padre El ver Que el sol No solamente Se metía en el mar ¿Sabes? Ahí se metía Entre los viñedos Entonces Era padrísimo Además de estar En una En Monte Chanique Que también Fue una de las compañías Que rompió Muchos tipos De lo que ya estaba escrito Y era formidable Porque Pues tenían Todas sus vinícolas Tenían toda su infraestructura De primera clase Los mismos viñedos Los ponían con unos Tipo Chinchorros Para taparlos Para que los pájaros No comieran las uvas Entonces Mucha gente Los juzgó de locos Pero ve ahora Lo que es Monte Chanique Entonces En base a eso Tuve a los tres meses Una promoción Para ese viaje Dos meses más Ya estaba yo En California Ya estaba en Napa En Sonoma Y de ahí Surgieron De verdad Un promedio De seis Ocho viajes Por año Entonces fue Algo excelente Para mí Y es lo que da La experiencia Conocimiento Aparte pues que Si estudié dos diplomados Tuve un diplomado En Ensenada Con el señor Me recuerdo Hugo de Acosta Ah pues Tengo alguno de sus vinos Vino de piedra El de la escuelita El de la escuelita Claro Y en aquel entonces Estaba un director Andrés Tinoco Y posteriormente También tuve uno Que viene La licenciada Ana María Romero Mena De Guadalajara Y nos lo da aquí Para lo que era Café de los Artistas Y algunos hoteles Entonces por ahí Tenemos dos Dos diplomados Que no eran exactamente Hoy por hoy Que estaban Enfocados O estaban adheridos A alguna asociación Era simplemente El diplomado completo Pero muy bueno Y con personalidades Tremendas Entonces pues Esto te abre El panorama De una forma increíble Si hay Por ahí Varios libros Que tengo Que habrá que estudiarlos Pero sobre todo Yo creo que se da Sobre la práctica La práctica El estarse cultivando Estar consultando Y pues Para mí La escuela Sin lugar a dudas Me lo dieron los viñones Porque si hubo muchos viajes Me queda claro Me queda claro Oye Tony Y cuéntanos un poquito ¿Cómo ¿Cómo logras O ¿Cómo realmente Se expresa El tema De este maridaje? ¿Cómo logras Combinar hoy en día La gran gastronomía Que hay aquí En nuestra bahía Con el tema De tus vinos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Trabajas en conjunto Con estos chefs Hasta lograr Este maridaje? Perfecto ¿Cómo es? Platícanos un poco ¿Qué es un maridaje? Tú Crees Que existe El matrimonio Entre pareja Perfecto No lo creo No lo creo Entonces Esta parte Es tan interesante Porque Te sorprende Cuando tienes Un vino Frente a ti Con un platillo No hay un maridaje Perfecto Como tal Yo Es mi humilde opinión Pero sin embargo Si existen Alianzas De ingredientes Si hay fuentes Que te van a hacer Armonía Como también Hay ciertos maridajes Que van a ser De complemento O en un momento dado Te van a Inclusive A separar Pero eso también Es rico Y es como el matrimonio ¿Sabes? Cuando en ocasiones Diferimos Con la idea De la esposa Y quienes estamos casados Lo felizmente casado Igualmente Hay en ocasiones Que no estamos de acuerdo Con las ideas O ellas Están con nosotros ¿Sí? Y ahí es donde también Se le da sabor Sobre todo Cuando es la reconciliación ¿No? Entonces Yo lo veo como tal En el maridaje Que sí Tendrá que existir Estas fuentes De armonía Entre vino Y platillo Pero fíjate Pero fíjate una cosa Hay quienes Pueden apostar Porque el vino Como lo estás probando Tú que me dijiste Oye Está potente Dicen que requieres Un platillo Muy potente O una salsa Muy compleja Para que llegue A la paz Pero ¿Qué pasa Si tú tienes En la mano Un vino Un reserva Por ahí Te lo hayas regalado Tu abuelo Que lo hayas conseguido ¿Sí? Y tú quieres Que nada Opaque Esta calidad Del vino Entonces yo lo voy A acompañar Simplemente Con algunas tapitas O lo voy a acompañar Hasta con una rebanada De pizza ¿Sabes? Porque yo creo Quiero que esto Predomine Entonces también Allí existe Este tipo de maridajes Como igual Un platillo Muy especial Se me ocurre Una Una langosta ¿Sí? Una bogavante Con una salsa Cremosa De caviar ¿Sí? Que nos está preparando Nuestro querido chef Y quieres Un acompañante Quieres Yo le llamo Un chambelán Que vaya Ahí de la mano Que te pueda hacer El que acompañe El platillo Pero yo no quiero Que me opaque Este platillo ¿Sabes? Entonces Totalmente Existe diferentes Diferentes maridajes Y hay que Entenderlo Yo creo que No hay malos maridajes A no ser que Que vayas Totalmente Con lo opuesto Y a lo mejor Para alguna ensalada Le metas un vino Muy dulce Pues puede ser Que te haga Claro Un tipo de contraste Pero ahí también Hay que buscar Esos puentes de armonía Porque con un ingrediente O dos Puedes tener una maravilla De ensalada Y de maridad Definitivamente Esta es una de las cosas Que pueden encontrar Al venir a la bodega De Tony Justamente Poder compartir Una experiencia Porque de verdad Es el único lugar En Puerto Vallarta En donde puedes tener Que es un Que es un sommelier Propietario Puede platicar contigo Puede darte a conocer Si eres una persona Que apenas vas empezando En el ámbito del vino Venir con Tony Es una persona Súper amable Que conoce Que le encanta La vida vallartense Que vas a ver Que vas a ver Perdón Llevarte en el camino Correcto Para que tengas Una excelente experiencia Definitivamente Tony Yo lo recomiendo Ampliamente Sus alimentos Son exquisitos De verdad Tiene algo Una selección Muy padre Tony ¿Qué nos puedes Comentar? ¿Cuál es la comida Favorita? Porque esa es una De las grandes preguntas Que le hacemos A todo Este ámbito Gastronómico ¿Qué le gusta Comer a Tony? ¿Cuál es tu comida Favorita? Bueno mira Sin lugar a dudas Hay varias De ellas Me gusta mucho La cocina italiana Me gusta mucho El tema Lo que estamos sirviendo Ahorita Las tapas Algo que vaya Que no sea Tan complicado De preparar Porque En casa Bueno Tanto cocinamos Mi señora Como yo Y de la nada Abrimos el refrigerador Y sacamos Algunas Entradas Algunas cositas Que tenemos por ahí Guardadas Algún quesito Algo Y eso Acompañarlo Realmente Es fabuloso Por supuesto Que si queremos Una salsa Bien elaborada Bien preparada Pues hay tantos lugares En Vallarta Que se disfrutan Tremendamente Tenemos Bueno Contamos ¿Dónde En qué Mencionanos Algunos restaurantes Tony Con los cuales Colaboras tú Con tus vinos? Bueno Sin lugar a dudas Por ejemplo Loma 42 Estamos ahí Que también estamos En Emiliano Se encuentra En Nayarit Tenemos Olip Que es El restaurante De Rubén No sé si lo Ovidas Anteriormente Tenía uno Que se llama Ecléctico Se cocina Y se come Muy bien Hace un par de días Hicimos una Una cena Maridaje Con Tietangé Con Taitinger Y fue algo Fabuloso Y pues de repente Por supuesto Que también vamos A comer algo rico Como en La Palapa Algo de mariscos Como Abulón Tenemos nuestro Buen amigo Y vecino Aquí Florio Cocina Ese come También Muy de maravilla Entonces Hay muchas Cocinas Hay diferentes Cuerpos Por supuesto Oye Tony Nada más Encontramos vino Aquí O que más Podemos encontrar En la bodega Tony Oh que bueno Que me preguntas No pues también Podemos encontrar Yo soy distribuidor De cervecería Con Lima Soy el representante Entonces tenemos También Toda la gama De cervecería De Colima Y además Una Que es Gluten free ¿Sabes? No tiene nada De gluten Porque Y hay en ocasiones Que la gente Lo busca Esta está elaborada 100% de agave El gluten de semilla No tiene almidones No tiene almidones Pues no tiene exactamente Esta parte de gluten Y nos la buscan Bastante Entonces tenemos Cervezas artesanales Principalmente Cervecería de Colima Tenemos Lo que es Esta selección De vinos Principalmente De vinos mexicanos Y bueno Que te puedo comentar Que también estamos Diseñando una raicilla Porque sabrás Que estamos En el En el consejo Y Ahí Tengo bastantes amigos Para la mascota Para el lado del tuito Represento Algunas de ellas Como Hacienda El divisadero De nuestro buen amigo Jorge Carvajal Saludos amigos Saludos a Jorge Igualmente Igualmente De Manuel Manuel de acá De este lado De mascota Y déjame presentarte El miguel Fraycilla Por favor Permiso Adelante Es que es algo muy Interesante A ver vamos a verla Fíjate que esto Es un sueño Logrado La imperdonable Se llama Y es un sueño Logrado Porque siempre Después de estar Caminando Y trabajando En las Vitivinícolas Y con los cenólogos Y pláticas Y cenas Y esas experiencias Maravillosas Siempre Quise hacer algo En relación Con lo que es El destilado De agave En conjunto Con los vinos Entonces en este caso La imperdonable Que tienes De este costado Es Si lo pueden ver Un rosa Muy bonito Y ese rosado Es natural Este lo agarró De una barrica Donde estuvo Un gran reserva Merlot ¿Sabes? Entonces el color Fue natural Yo quería darle Cuatro o cinco meses De paso por barrica Y al decir Dos meses Tres semanas Me dio el color Que exactamente Yo estaba queriendo ¿No? Entonces esa Tiene su paso Por barrica Y ambas Eso está interesante Estás tomando tú Un agua mineral Que se llama lajar Es de cervecería de Colima Es del volcán de Colima Y en ambas En ambas raicillas Le pusimos de esta agua Que es mucho más ligera Que es mucho más blanda Y bueno Salieron cosas maravillosas Una raicilla Con un doble destilado Y esta está elaborada En la sierra Entonces aquí Vemos una mérula Un mirlo Que es exactamente En honor A donde estuvo guardado ¿Sí? Gran reserva merlot Vengan a probarla Y lo puedo comentar Perdón No, adelante Esa barrica Inclusive Por ahí Nuestro buen amigo Eric Plata También un buen Enólogo Y empresario Nos Nos la hizo llegar Y fue un quitar Sí, está muy bien Él no la ha probado Tendré que mandarles Sus botellas Correcto Pues esa es una de las muchas cosas Que podemos encontrar En la bodega de Tony Con Tony Mora La verdad es que Estamos muy contentos Porque siento que Este blog Le hacía falta algo Del tema de vino Y hoy en día Ya lo trajimos para ustedes Síganos Sigan viendo Compartan por favor Esto es algo completamente orgánico Tony Que lo estamos haciendo Por el bien de nuestra bahía Porque la gente los conozca Porque pueda venir a este lugar Pero ya no en blanco Sino sabiendo Que van a ir a encontrar a Tony En este lugar Por supuesto Y que definitivamente Pueden encontrar todas estas marcas Agua, cerveza, vino Para hacer perfectamente La experiencia completa Definitivamente con un gran experto Que es Tony Mora Tony, muchas gracias Pues es un placer Y si los invito Estamos aquí de lunes a viernes Perdón De lunes a sábado Descansamos los domingos Y en un horario de 3 de la tarde A 11 de la noche Y si les puedo comentar Sugiero que se vengan Aquí platicamos del vino Y lo van a ver de una forma Mucho más clara Y más cordial Poder compartir una copa de vino Con unos buenos alimentos Salud Salud Gracias Gracias por ver el video